bien esta bomba de agua marca trooper dejó de funcionar dejó de funcionar porque y le revisé este cable medir el chuncle con el terte con el multímetro o este y el cable voy a medirlo de nuevo ponerlo aquí en diodo continuidad voy a montar las dos puntas, las dos terminales para medir aquí y está bueno el enchufe cuando medir aquí voy a cortar aquí para el alambre voy a medir aquí de nuevo para que ustedes vean aquí en resistencia en ohmios y ahí está midiendo pero anterior no me diga, tiene este cable blanco desde aquí entonces la ruptura estaba como por ahí no veo el otro pedazo que la ruptura estaba por ahí entonces este conector estaba así después tengo esta roca entonces tuve que abrir este conector este este protector de cable para para lo voy a entrar de nuevo para ponerle tape porque el cable hay que hacerlo de nuevo y cabe que hacer alrededor para que algunas de las dos las dos una y sí 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 y para que tenga su duplicado de cable ahí está entonces vamos a entrar en nuestra roca la roca de aquí de esta roca que va en esta parte para que sujeta los cables que me sienta ahora me parece que no entra si no entra lo que hay que ampliarlo más si amplía más para que pueda entrar ya que se le hizo la modificación de tape quedo más gruesa ya la 90 que hay que buscar ideas creo que ahí va entrando tiene muy fronudo ahí que no la deja así está ahí porque le puse ahora hay que quitarle una parte que tiene demasiado se va a demorocar ahí y 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 la voy a cerrar para luego probarla así es fácil de reparar su goma de agua un poco más centrifugado ahora ponerle el encuble voy a cortarlo para que quede no quede en pareja no quede en pareja, no quede en pareja no quede en pareja, no quede en así no quede en distanciada espero este video les sirva para que ustedes puedan reparar su bomba suscribanse a este canal si no se han suscrito comenten, denme un like regalenme un like para que youtube pueda recomendar estos videos así que me apoyan yo seguiré haciendo más videos las uniones se hacen así se ponen así se amaran así se ponen así y hacen así para que al arlo no se vaya no se vaya no se va a ponerle tape ya hay Gracias. Igual, llevamos la medida y lo cortamos, aquí lo pueden ver, así, llevamos a la medida y lo cortamos ahí, lo pelamos aquí, nuevamente, el nudo que le hablé, se ponía con la casin, de forma de X, se le da vuelta, así para que no safe, y que demás, hace más contacto, no se, no se, no tenga falso contacto. Solo falta probar la bomba ahora. Aca la corriente para probar. Vamos a conectar la corriente, hacia aquí. Vean, vean, la bomba está atorada también. Vamos a ver. Vamos a conectar. la mi gente es otro video, está atorada la bomba déjala ahí este es otro video, la bomba está atorada